Padrinovsky, disculpe la preguntita, hermanito, ¿pero qué es eso? ¿Cómo así que qué es eso? Es arte abstracto, su merced evidente, no entiende nada de nada, ¿no? Bueno, el último paso es darle nombre a la obra para darle vida. Entonces yo a esta le voy a poner amor profundo en honor a mis alumnas. Ay, doña Laurita, muchas gracias. De verdad que a mí nunca antes me habían así dedicado una obra de arte. A esta le voy a poner... Jackie Chan Floripondio, papito, porque déjeme decirle que esa patada es como un grito al revés. ¡Ay! Ah, ¿sí? Si a eso vamos, hermanito, ¿sabe qué es eso? Un mojón, un mojón. Ay, no, y lo suyo, papito, ¿verdad que su merced se me está pareciendo a un pastor Gaitán? Bueno, lo importante no son los resultados, sino el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, señorita Laura. ¿Sabes qué? Esa clase estuvo tan máxima que... ¡Un aplauso a la clase! Un aplauso. Un aplauso, de verdad, señorita Laura. Muchas gracias por todo y pues ya nos tenemos que ir. ¿Qué pena? No, no, ¿cómo así, Pedrito? Pero si yo no te estoy echando. Sí, sí, yo sé, señorita Laura, lo que pasa es que hoy es sábado y pues es la única posibilidad pues que tengo de estar con mi chinito porque pues yo trabajando, él estudiando, no lo vemos casi nunca y aprovechamos siempre los sábados para que él me cuente cómo le viene al colegio y todas las cosas, donde se entiende, ¿no? ¿Y mañana? Mañana es domingo y a mí me gustaría tener dos días de gracia con mi chinito. Entonces, no se diga más. Mañana te espero con tu hijo a almorzar. Uy, señorita Laura, lo que pasa... No, 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 si me dices que no ya voy a pensar que me está sacando el cuerpo. No, no, ¿cómo se le ocurre? No. Señor Coral, ¿será que usted no es capaz de decir que no aunque sea una berraca a veces en la vida? Entonces, mañana con mi chino yo vengo acá a almorzar. Al caído caerle, ¿no? Virgen Santísima, ahora sí me cogió cortico esta mujer. ¿Qué tal que sí, Petercito? ¿Qué tal que la plata que necesitamos para comprar la casa salga de mis esculturas, hermanita? No, es que la fortuna puede llegar en cualquier momento y tocar la puerta. La dicha está en saber reconocerla cuando llega. No. ¿Dónde yo llegué con esto a la casa? Para decir a mi apetita, hermano, me echa por haber cometido este horrendo crimen con mis propias manos. Es que esto de verdad es un atentado contra el arte, papi. No, 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 Petercito, no diga eso tampoco, hermanito. A mí, hermano, a mí sí me gusta la que yo hice. Es más, es más, pachucho, que la voy a poner en todo el centro de la sala, hermanito. Y si hubiera sabido que estas clases eran tan chéveres, me hubiera metido en curso intensivo, llave. ¿Qué tal, doña Laurita? Salió más conocedora que volverlo a decir, hermanito. Si vio como volvía a bancareda, no, eso tiraba a bancareda para arriba y para abajo se desiruntaba, como en la película esa de goza, así, eso mojando. No, pero a este Kikini que le hubieran dado cuerda, no me frieguen. Ahora sí lamento decirles que acabamos de perder uno más de la fila del escuadrón antidotora Laura para pasarlo a la lista de sus fanáticos número uno. Ay, se habrá dado rostro. ¿Será que acaba de nacer un nuevo artista plástico condenado a morirse de hambre en nuestro país? Un tipo muy visajoso, caliente y muy guapachoso. Él se enamora al instante, ese es Pedro el Escamoso. Se levanta a tu una silla, su melena es muy bacana.